La senadora Jimena Rincón hace un llamado al gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua de unas 30 familias del sector Los Mogotes, porque llevan casi 15 días sin abastecimiento de agua, luego que colapsaran por las lluvias, las vertientes y las mangueras que permitían llevar agua hasta las viviendas. Hemos oficiado a los ministerios respectivos para poder restablecer el agua en el sector Los Mogotes, un sector precordillerano de Linares, pues 30 familias se encuentran hace 15 días sin agua. Colapsaron todos los sistemas que permiten abastecer a ese territorio. Y obviamente hay angustia y desesperación en los habitantes de esa localidad. La legisladora explicó que lo que se vive en Los Mogotes es una verdadera crisis sanitaria, pues no solo falta agua por el colapso de las vertientes, sino que también hay riesgo de enfermedades por el anegamiento de las fosas sépticas.